El martes Tiempo y Espacio le informó acerca de una tragedia ocurrida al sur poniente de la ciudad, lugar en el que un niño de apenas seis años de edad falleció atropellado por un camión de ruta. Con el paso de las horas, surgieron otros detalles acerca de dicho acontecimiento. La Fiscalía General del Estado confirmó más tarde que la víctima es Ángel G.M., de seis años de edad, un paciente con síndrome de Down que tenía su domicilio en la colonia El Mirador, justo en los límites con Fosla Virgen, el asentamiento en el que ocurrió el incidente en el que estuvo involucrado Ramiro N., de 51 años de edad, chofer de un autobús de la ruta piedrera Navistar Modelo 2017. Según lo declarado por los padres del infante, una distracción propició que el niño saliera de la casa para jugar y terminó en un área de maniobras en la que estas unidades, junto al checador de la ruta, suelen realizar un viraje en U para continuar con sus recorridos. El conductor no se percató de la presencia del infante y lo arrolló por completo con una de sus llantas traseras, provocándole una muerte prácticamente instantánea. El conductor quedó a disposición del agente del Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.